hola que tal sean tus bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para terminar la semana 3 en su actividad 3 4 y 5 del proyecto número 6 bienvenidos a cuarto grado básico y si no has terminado la actividad 1 y 2 de la semana 3 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderemos desde casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos actividad 3 conozco más de los pueblos y nacionalidades a través de diálogos que bernard mantiene con la gente descubre que algunos pueblos y nacionalidades indígenas del ecuador encuentran dispersos en las 24 provincias te invitamos a conocer parte de ellos en la siguiente tabla nacionalidades la nacionalidad agua se encuentra ubicada en cachi esmeralda e ibarra con un total de población de 3082 los áchilas se encuentra en santo domingo de los áchilas con un total de población de 2.640 la nacionalidad cofan se encuentra ubicada en sucumbíos con un total de población de 800 entre los pueblos podemos mencionar que el pueblo caranqui se encuentra ubicado en invabura un total de población de 6.360 el pueblo secoya se encuentra ubicado en sucumbíos con un total de población de 380 el pueblo de siona se encuentra ubicado también en sucumbíos un total de población de 360 en tu cuaderno realiza la siguiente tabla observa las cantidades de menor a mayor traza la siguiente tabla y completa la con las cantidades de los pueblos y nacionalidades según el ejemplo guíate con este ejemplo para seguir llenando la tabla recuerda que es importante conocer el ecuador y su gente para valorar sus diferencias y respetarlas actividad 4 creo mi tercera máscara ahora que ya conocemos más sobre el pueblo guaranca vas a elaborar una máscara representativa del carnaval de guaranda como es la carichina observa el rostro de este personaje y escribe en tu cuaderno las características que definen su rostro ahora que observaste las características del rostro de este personaje vas a elaborar vas a elaborar tu tercera máscara pero como lo hago mide tu rostro a lo ancho de una 100 a la otra con una cinta y luego a la altura de tu rostro desde tu quijada hasta la parte superior de tu frente dibuja en una cartulina o cartón el contorno de tu rostro tomando en cuenta estas medidas dibuja y colorea los rasgos característicos del rostro de este personaje recorta la imagen y los agujeros para los ojos recorta dos agujeros a los costados de la máscara a la altura de las orejas sujeta con un elástico cuerda o cinta los agujeros de cada lado de la máscara conserva esta máscara para la presentación del producto final actividad cinco matemática escucha a tu maestro o maestra y encierra en un círculo los números que escuchas 20 11 10 9 60 y 40 work on addiction and subtraction then listen and check your answer suma y resta luego escucha a tu maestro o maestra 100 98 60 15 15 20 30 31 y eso fue toda la actividad del día de hoy nos vemos la semana número 4 del proyecto número 6 en cuarto grado básico y si eres nuevo no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente video chao